Auriculares de diadema, auriculares abiertos, auriculares cerrados, circumaurales, supraurales, iner, con cable, auriculares inalámbricos o auriculares con DAC. Nos podemos ver sofocados por la cantidad de distintas variedades que hay a la hora de elegir auriculares, así que hoy vamos a solucionar ese tema trayendo la guía definitiva para todo lo que debemos conocer. Muy buenas a todos una semana más, vamos a empezar por lo más fácil desglosando los tipos de auriculares y todas las variaciones que nos podemos encontrar. En el vídeo no voy a recomendar directamente ninguna marca porque tendréis enlaces de mis recomendaciones según cada tipo de auricular en la descripción, desde los más caros hasta los más económicos. No quiero centrarme en marcas en el vídeo, sino en conocer los tipos de auriculares que hay. Y en lo más básico existen dos tipos de auriculares según su forma, los auriculares de diadema o los inear de oreja. En cuanto a los diadema, son los de toda la vida que van sobre la cabeza y dentro de estos también tenemos dos distinciones más. Según el tipo de construcción, podemos encontrarnos auriculares abiertos, donde entra y sale sonido. Esto tiene algo negativo y es que quien haya cerca de ti quizá escuche algo de lo que tú estás oyendo. Y por otro lado, no te aíslan, así que puedes escuchar lo que alguien diga o el ruido de la sala donde estés. Son muy fáciles de distinguir, suelen tener alguna rejilla que deja pasar el sonido. También son los auriculares que normalmente se usan en casa por su fidelidad de audio. Y posteriormente para exteriores ya nos vamos a los auriculares cerrados, que como su nombre la indica, no entra ni sale sonido, por lo que estás totalmente aislado una vez te los pones. Pero este tipo de auriculares por esta construcción suelen tener algo de reverberación, que para quien no lo sepa, es como un pequeño eco. Yo personalmente en mis auriculares cerrados no lo he notado nunca, pero sí que tengo que decir que los abiertos siempre me han dado una sensación más realista. Y algo curioso es que después de pasar todo el día con unos cerrados cuando llego a casa y uso unos abiertos me da la sensación que cuando escucho algo realmente está ahí. Esto es porque con los abiertos cuando el sonido se emite hay más espacio para el pequeño altavoz interno y por lo tanto más espacialidad. Podemos apreciar una separación en los sonidos, mientras que en unos cerrados por mucho que se escuchen muy bien, notaremos mucho que el sonido viene de un único sitio al estar tan aislados. Y dentro de estos dos tipos de auriculares, de diadema, podemos encontrar también los circumaurales o los supraurales. Esto define básicamente la forma del auricular y su almohadilla. Un circumaural significa que te rodea completamente el oído y se apoya en la cabeza. A partir de ahí los puede haber de todos los tamaños. Esto tiene la ventaja que son bastante más cómodos ya que cuando estamos muchas horas con los auriculares lo que nos suele molestar es como nos aplasta el cartílago de la oreja, así que de esta forma aumentamos el confort. Por otro lado, evidentemente serán cascos más grandes y menos portables. Y en cuanto a los supraurales, al final son lo contrario, un auricular con un diámetro más pequeño y unas almohadillas que se sujetan encima de la oreja. Estos auriculares suelen sacrificar calidad de sonido y comodidad por una mayor portabilidad. Y esto es lo que tenemos dentro de los auriculares de diadema. Pero después tenemos los auriculares in-air, que después de la llegada de los AirPods han sido toda una revolución. Este tipo de auriculares siempre ha estado más al lado de la portabilidad, por lo que es evidente, su gran ventaja es su tamaño tan reducido. Pero últimamente se empiezan a ver modelos para gaming. Este tipo de auriculares también se divide en dos modalidades y lo veremos muy rápido. Están los over-the-air, por lo que es evidente, rodean la oreja y con esto consiguen una mayor fijación, con lo que se suelen usar más en entornos deportivos. A diferencia de los normales, los Airbats, que son los de toda la vida, los que se ponen en la oreja y ya está, no se aguantan por encima. Y en ambos grupos de los que hemos hablado, tanto los auriculares de diadema como los in-air, podemos encontrar distintas modalidades. Auriculares con cable, donde además encontramos distintos tipos de conexiones. Auriculares USB, auriculares con jack, que además estos tienen una tarjeta de sonido interna, y auriculares balanceados para DACs, que es un tipo de salida algo distinta, porque no va directamente conectado al ordenador, sino que tenemos una pequeña base que hace a su tiempo de tarjeta de sonido y de amplificador. Además, después tenemos los auriculares inalámbricos, que pueden funcionar mediante conexión bluetooth o radiofrecuencia. Dentro de estos, la mayoría suelen contar con su propio receptor o tarjeta de sonido, para de tal forma reducir el input lag que pueda haber, porque aquí hay una pregunta muy importante. ¿Tienen algo más de input lag los auriculares inalámbricos? La respuesta es que sí. Esto sucede porque los archivos de audio toman tiempo en ser comprimidos y transferidos del emisor al receptor, y esto se conoce como latencia de audio. El típico cable de auriculares toma entre 5 y 10 milisegundos en transferir el audio, mientras que de forma inalámbrica, a través de conexión bluetooth, el retardo puede ser de entre 100 o 300 milisegundos. Hoy día hay muchos auriculares inalámbricos que funcionan muy bien y de muy buena calidad, con poco delay, o con aparentemente ninguno. Pero hay que prestarle especial atención a qué modelo elegimos para no caer en esta trampa. Tendréis mis recomendaciones para todo tipo de auriculares en la descripción del vídeo. Por otro lado, le podría dedicar un vídeo entero a esto del retardo de auriculares bluetooth, así que si te interesa el tema déjamelo ahí abajo en los comentarios. Otro tipo de auriculares muy interesantes para quien busque calidad y sea ya un audiófilo son los auriculares de alta impedancia. Este tipo de auriculares ofrecen una mayor calidad de frecuencia de sonido y el único problema que tienen es que son tan sensibles que necesitan una señal más fuerte que normalmente no suele ser compatible con las salidas de jack de un móvil o un ordenador, por lo que tenemos que conectarlos a lo que hemos mencionado antes, un DAC o bien un amplificador de auriculares que también los hay, y simplemente se conecta por USB y amplifica su señal. Y si buscáis auriculares de este tipo, buscad que tengan una impedancia de 25 ohms o por encima. Y sobre el amplificador también dejaré un par en los links de la descripción. Personalmente creo que todo esto puede parecer muy confuso, pero al final es muy sencillo y lo más importante es saber qué es lo que estás buscando y para qué lo usarás. ¿Buscas unos auriculares para hacer deporte? Entonces necesitarás una buena sujeción y probablemente que sean inalámbricos. ¿Quieres una alta fidelidad y no te vas a mover? Entonces unos auriculares circumaurales abiertos posiblemente sean la mejor solución para ti. Y ya para los más extremos nos vamos a los auriculares con DACS, buscando la mayor calidad. Pero eso sí hay que tener algo claro, y es que a precio más alto no tiene por qué estar relacionado con tener más calidad. Hay muchas marcas gaming haciendo auriculares que realmente no tienen la calidad que deberían al precio al que están, y anuncian tecnologías que realmente no sirven para nada, como el 5.1 en los auriculares. Han sido modas que por suerte ya están empezando a dejar, son gaming gimmicks si no me equivoco. Son simplemente formas que tienen de vender. Por eso también me gustaría animaros a que dejéis de buscar las típicas marcas gaming y busquéis algo más de marcas relacionadas con el sonido como podrían ser Sennheiser, JBL, Audio-Técnica o Beyerdynamic. Estoy seguro que con una marca de estas no os vais a equivocar para nada y son las recomendaciones que encontraréis abajo en la descripción. Y en cuanto al sonido, yo buscaría que fuera lo más balanceado posible, pero esto ya va a gustos, hay quien prefiere un sonido mucho más orientado a los bajos. Sobre esto lo único que os puedo decir es que cuando encontréis un modelo que creéis que viene bien con lo que queréis, que os gusta estéticamente, que encaja con vuestro presupuesto, entonces buscad tantas reviews como podáis para ver qué dicen de la calidad del sonido. Tampoco está de más buscar que estos tengan rating Hi-Res Audio, que suelen ser con un espectro de audio balanceado, que son los que yo recomendaría. Y repito, tenéis todas mis recomendaciones para cada caso en los links de la descripción, que además si los usáis, ayudáis al canal. Y con esto dicho, dejadme en los comentarios vuestras opiniones, alguna recomendación que tengáis, los cascos que hayáis usado y os hayan gustado vuestras experiencias, si me he dejado algo. Y con todo esto dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí.